Hey hola a todos gente que tal como están sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Shoei Games y bueno gente el día de hoy les traigo otro mazo más aquí de Legends of Runeterra vale vamos a traer un mazo de un campeón que todavía no he hecho video aquí en el canal en este caso estamos hablando del campeón Varus vale y encontré este mazo junto con Pantheon que creo que hace una buena combinación y hace un mazo muy interesante así que pues quise traérselos aquí al canal con un video ya saben que el código pues está aquí abajo en la descripción del video tanto para PC como para móviles por si quieren probar exactamente la misma lista que vamos a ver el día de hoy gente vale como ven ahí está lo que es la curva de maná tenemos muchísimos costes 4 después van pues siendo un poquito costes 1, 2 y 3 ahí se reparten las demás cartas y bueno tenemos un coste 5 también entonces vamos a ver un poquito más a detalle el mazo como ven tenemos 3 copias de Bakai abandonado que predilice y si elegimos Dark King recibe más 1, más 1 busca sagas ya saben que es excelente carta para cuando llevamos mazos que se centran en seleccionar aliados vale este mazo se centra mucho en potenciar a nuestros aliados para poder tanto aprovechar las palabras clave como destino como también a los dos campeones vale ambos campeones les beneficia eso entonces cartas con destino están muy bien en el mazo tenemos elección trascendental esta también está muy bien y si equipamos un aliado pues se juega dos veces una copia cascada pálida 3 copias para robo cultista Lunari cuando le invocan pues o cuando hayamos equipado un aliado crea una gema cosa que pues activa por ejemplo el destino o sube de nivel ayuda a subir de nivel a los campeones entonces muy bien en el mazo tenemos magnetita de los Dark King esta está muy buena porque es muy versátil podemos ocuparla los primeros turnos pero si no pues igual estamos ya en un turno alto podríamos ocuparla como Horace perfectamente y es muy buena eh o sea por 8 manas una 7-7 con escudo antiechizos o sea eso puede llegar a ser muy molesto para el rival y aparte de apoyar aumenta las estadísticas del aliado que apoyo al nivel de las mías o sea y aparte le da las palabras clave en este caso le daría escudo antiechizos cosa que estaría muy bien vale tenemos 3 pastor errante que esta carta podemos elegir un aliado para que improvise es decir para que escoja 1 un equipamiento entre 2 opciones que nos van a dar o si no el mismo puede improvisar también entonces activa lo que son las cartas de equipamiento 2 silencios frío despiadado llevamos 3 copias que lanzamos el ar al enemigo más fuerte pero si equipamos un aliado en la partida se copia entonces lanzamos el ar a 2 enemigos los 2 más fuertes de la partida nos puede ayudar mucho en fase de batalla tenemos la ola interminable vale hechizo ráfaga que cuando hayamos equipado a un aliado pues cuesta 1 menos perdón 2 menos y roba 2 cartas digo lo único malo es que les da fugaz entonces esta carta pues habrá que tirarla por ahí de la mitad de partida para adelante vale nada más hay que tener eso en cuenta pero aún así suele ser muy buena carta en el mazo tenemos la protección de la inmensidad vale este hechizo que también si equipamos un aliado en la partida pues cuesta 2 menos y da escudo antiechizos a un aliado durante la ronda está muy bien porque no es tan difícil que te cueste 2 manás solamente y aparte es ráfaga entonces es algo que el aliado igual y no se espera le podemos echar a perder algún hechizo obviamente pantheon ya todos lo conocemos vale creo que no hace falta mucha explicación de nuestro pantheon que al final pues se vuelve una carta con muchísimas palabras clave portador furioso también es buena carta en este mazo un aliado equipado golpea a un enemigo es muy fácil de usar aquí entonces perfecto varus aquí está el nuevo campeón el cual tiene ataque rápido vale también tiene pues lo que es este origen nuevo que podemos incluir a cultistas en el mazo cualquier cultista y cuando hayamos jugado 3 o más hechizos cultistas pues robamos un varus vale y pues bueno va a subir de nivel cuando hayamos fijado a 7 o más aliados como objetivo entonces pues está perfecto juntarlo con pantheon ya que ambos se benefician de lo mismo entonces pues bueno este es el mazo gente este es el mazo que vamos a probar el día de hoy así que pues vamos a probarlo por acá en unas partiditas a ver qué tal nos va ok gente en esta ocasión vamos contra un mazo que no tiene campeones vale de Freyjor Isla de la Sombra así que podemos saber con qué nos encontramos por acá yo creo que Varus yo creo que estaría bien quedarlo bueno vamos a quedarnos estas tres cartas no Varus Cascada y Pastor bueno Resurrección es una carta que me va a quedar ahí muerta incluso puede gastar toda la partida así que no era necesario robarla ahorita no ay perdón por mi voz gente ando un poquito enfermo ya estoy saliendo no digo ya ya estoy saliendo pero todavía ando un poquito mal de la garganta no entonces por eso por si escuchan la voz rara pues es por eso no tenemos Pastor Errante que este yo creo que la tengo que jugar sí o sí porque si no me voy a quedarse en hacer nada se me va a quemar el maná también digo estaría bien por ejemplo incluirla a Pantheon pero bueno igual activamos esta por ejemplo que también puede ser muy útil así que vamos a tirarla de una vez y vamos a escoger hasta dolor creo que está bien bueno la otra también creo que estaba bien vestíbulo ok ok entonces pues bueno cada vez cuando invocan o cuando tiene la fecha de ataque va a estar invocando una banda espectral así que cuidado cuidado aquí no le no tiene caso que le ataque no o sea me puede defender fácil y no le haría absolutamente nada de daño no magnetita ok este turno yo creo que igual no voy a defenderle esto yo creo que podemos ir con Varus vale no con Pantheon yo creo que con Varus nos falta mucho para subirlo de nivel pero pues aún así creo que vale más la pena cualquier cosa pues tenemos por acá elección trascendental o cascada pálida vale para subirlo de nivel si es que hace falta pero yo creo que igual no va a hacer tanta falta o bueno quien sabe vamos a ver ok oh elige una unidad para golpear tu nexo y luego matala a ver podría usar esta carta por ejemplo para darle más ataque y hacerle más daño al nexo pero pues no no creo que no tiene caso vale pasamos ya no tengo nada que ah bueno si tenía resurrección que tonto bueno o sea puedo hacerlo este turno pero yo creo que entonces vamos con pantheon vale ya que no le hicimos el turno anterior vamos con pantheon mejor y a ver como le hacemos dos bandas espectrales bueno aquí aquí pues no puedo hacer nada para evitar eso ni modo va a tener como defenderme otra ola vale bueno a él le queda muy cómodo este turno porque pues a ver obviamente yo con el con la palabra clave esta de se me olvida el nombre arrollar pues puedo quitarle vida pero aún así ahí está le hago cuatro de daño que está bien pero pero aún así él sigue potenciando sus cartas sigue potenciando su palabra clave consagrar en algún momento voy a tener que defenderle sus cartas vale ok se cura dos de daño a todas las cartas cosa que pues no no debería tener ningún problema por ahora ahí está ok yo creo que le vamos a agregar esta esta arma vale yo creo que se la vamos a poner a pantheon uff ok vale vamos a ocuparla uff es que como orasi ya no falta mucho para ocuparla como orasi pero aún así o puedo meter el arco de dark también no vamos a usarla vamos a usar este equipamiento así digo ya después si lo puedo ocupar como orasi pues ya lo ocuparé pero pues si me interesa que me aguante el pantheon sobre todo a este a este hechizo ok hace daño aquí igual le puedo hacer una ola interminable yo creo que si vamos a hacerla busca sagas y otro pantheon o a ver lo malo es que voy a se me va a quitar un pantheon ya del mazo entonces bueno bueno vamos a tener que usar esto gente vale esto me hace que uno no uno de daño vale igual aguanta igual me sobrevive todavía este pantheon ya tenemos por acá un varus igual le puedo hacer este para que no para no perder este pantheon pero creo que hacer esto el próximo turno hace que pueda atacar más creo no sé ¿saben qué? mejor si voy a mejor si voy a aplicarla la verdad mejor si la vamos a aplicar para no perder este pantheon para que regrese el mazo vale y pues ya de una vez pues también aplicamos lo que es el busca sagas ¿no? ahí está y finalizamos la ronda antes de atacar pues igual le podemos hacer una ola oh si es cierto no me acordaba eh ahí si la regué con el busca sagas gente ahí si la regué con el busca sagas no me acordaba que iba a hacerme ese daño la verdad no sé en qué estaba pensando pero bueno y otro otro salto con escudo vale no sé bueno así vamos a poner a varus antes de atacar ponemos a varus vale vamos a hacer un salto con escudo también ah bueno ya no me alcanza ok que raro no va no pone nada ok bueno pues atacamos así gente a ver qué hace venganza ok bueno ni modo faltan dos hechizos para subir de nivel a varus entonces igual y el próximo turno igual lo pudiéramos subir vale fin de la ronda ahí bueno perdemos un pantheon ya ni modo pero bueno tenemos otro pantheon y de hecho podríamos ocupar ya esta carta como como Horacio ok destruye el equipo bueno aquí no puedo hacer nada contra eso vamos a usar un asadolor acá en el buscasagas para que no se nos quede atrás que siga aumentando también su nivel ok un silencio al retoño para que no me para que no me pueda jalar al buscasaga yo creo que sería lo mejor vamos a hacer silencio aquí al retoño nada más para que no pueda tomarlo y este magnetita de los darkin me lo voy a guardar para ver si el próximo turno lo ocupo como orase ok me hace 7 no 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 le voy a defender no le voy a defender eso ahí está y yo creo que ahora si hacemos esto ahora si ya es momento esta resurrección desde hace varios turnos la quiero ocupar entonces de una vez ahí está tenemos otro varus que por cierto van a subir de nivel el siguiente turno bueno no lo mata pero pues se lo deja débil lo deja debilitado lo bueno es que tiene ataque rápido entonces podemos atacar con él aún así bueno ya no ya no vale seguimos pasando ok vamos a ponerle el arma de nuevo acá para que ya suban el nivel vale y ahorita metemos a panteon ahí está bonita la cinemática está genial y este pues metemos a panteon también ahorita digo panteon va a subir de nivel pero hasta el siguiente turno pero pues aún así está muy bien metemos a panteon y de hecho antes de atacar con panteon vamos a ponerle magnetita de los darkin para aprovechar su destino vale ok le ponemos con la carta ok una venganza ya lleva dos ya van dos venganzas creo vale voy a atacar solamente con varus vale no puedo atacar con esta porque me la puede defender con el retoño ok aquí lo bueno es que el rival ya tiene pocas cartas en mano vale y yo tengo esta que me va a dar que me va a dar robo entonces pues a ver no puede que no estemos tan mal tampoco mira este de frío despiadado también me puede ayudar este turno sobre todo para defenderme de la banda dos bandas espectrales esto bueno ok vamos a acerola interminable a ver que cartas me salen por acá ok otro frío y otra magnetita de los dark ok podemos usarla como orasi pero me quedo un maná así que yo creo que la voy a ocupar como magnetita mejor vale así y pues obviamente voy a usar este frío despiadado también vale usamos esto ahí está vamos a defender a esta carta por ejemplo y una de estas vale ya nada más nos hace 3 de daño está bien ok pasamos 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 bueno ni modo oye ha tenido las cartas el rival ha tenido las cartas como para para ir molestándome no bueno ya esta magnetita pues la voy a perder pero bueno ni modo vale ahora si gente este turno yo creo que ya ya se viene orasi ya vamos a invocarla vale ahí está esta carta pues por eso es muy buena porque es muy versátil y ahorita podemos ocupar a orasi junto con varos pero creo que lo va a matar creo que lo va a matar así que oh bueno de hecho le hace le hace 3 de daño exactamente no ajá aquí le hace 2 y aquí 1 3 entonces pues le puedo hacer uno de estos una de estas cartas por ejemplo y aguanta ahí está ahí está gente aguanta perfectamente sobrevive y ahorita por ejemplo para que no me para que no me pueda defender con la arañita ah bueno pero le queda otra carta acá vamos a ponerle hasta dolor a esta mejor ahí está a ver cuál es la vía cuarteta aturde ok bueno vale pues igualmente vamos a atacar con orasi solamente me tiene que defender a fuerza vale con la arañita con la arañita aunque sea ok se deja atacar vale 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 fin de la ronda ok oh mira doble portador furioso ese está muy bien ocupamos mejor un frío un frío un frío está mejor está mejor la verdad y aquí pues defendemos con estas y vale el oponente pues ya ya lo tenía muy complicado aunque la verdad es que aguantó bastante porque ya teníamos una buena ventaja yo creo ok gente en esta ocasión vamos contra Tamkech Soraka vale hay que tener un poco de cuidado con Tamkech vamos a quitarnos estas cartas y Pantheon bueno Pantheon me la voy a quedar junto con Cascada a ver que más nos toca por acá no nos tocaron buenas cartas de inicio vale así que pasamos tenemos por acá una magnetita pero pues a ver a ver si nos toca una carta de turno 2 nada bueno ni modo seguimos pasando lo bueno que todavía podemos seguir guardando el maná no se nos pierde pero ya tendríamos que estar robando algo para para ir poniendo nada uff no 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 tuvimos una mala suerte ahorita al principio de partida aquí gente Soraka ella nos pone Soraka a ver el próximo turno puedo poner a Pantheon aunque sea mira Cultista Cultista pero pues igual yo creo que es turno de Pantheon uff la esperanza provee un sustento momentáneo a ver si pongo a Pantheon me quedan tres manadas y ya no me va a alcanzar para hacer esta carta yo creo que vamos a ir con la cultista vale ah bueno igual ya no tenía manada ahí si ahí si me equivoqué gente ya no tenía manada si puede haber puesto al Pantheon magnetita no no tiene caso no tiene caso que le ponga nada a la cultista la verdad ok mira ahora si ya va a poder poner eso pues a ver vamos con Pantheon tengo la protección de la inmensidad como para evitar este gusto adquirido ok no lo hace todavía vamos a meterle magnetita de los Darkin ahí está y en caso de que haga este hechizo ya puedo activar más tranquilamente elección trascendental o incluso cascada pálida ya no creo que tenga ninguna carta para aumentar la vida de su Tamkech la verdad con uno de maná no se me ocurre alguna carta como para que le suba la vida o sea para curar a lo mejor sí pero para subirle pues según yo no entonces vamos a hacer esto ahí está muere el Tamkech lo cual está bien perfecto y atacamos en este caso uh puedo atacar con esta también vale sí vamos a atacar con esta también ahí le damos más uno más uno ok va ok pues a ver no nos fue tan mal en el turno gente no nos fue tan mal en el turno la verdad aunque bueno ya la zoraca cuidado cuidado con la zoraca ya pero no nos fue mal otra cultista aquí podría ser un pastor errante quizá a la cultista o incluso a Pantheon ok puedo quitarme a Tamkech por ejemplo subiéndole el ataque a Pantheon y ocupando lo que es el portador voy a necesitar 5 manás para hacer este combo por ejemplo o todo para hacer estos dos pero no no me conviene hacer cascada pálida porque no no me roba carta entonces yo creo que nada más vamos a ocupar una gema vamos a ocupar una gema aquí en Pantheon para ayudarlo a subir de nivel nos guardamos todo esto vale ahorita quiero pensar que va a ocupar esta carta vale no sé si se la vaya a guardar pero bueno si la ocupa y de hecho es más incluso hasta si no la ocupa vale incluso hasta si no la ocupa puedo hacer esto de todas formas o sea ese Tamkech pues yo creo que si está bien que muera mejor entonces vamos a hacer esto ahí para quitarnos el segundo Tamkech nada más le quedaría uno que espero pues no tengan la mano espero que no tengan mano eso y vale pasamos ok perfecto a ver ok podemos robar carta podemos ocupar Pasto Errante pero por ejemplo si robamos carta igual nos toca Varus no me acuerdo cuantos cuantos cultistas llevamos no me acuerdo pero vale una ola interminable creo que sería lo mejor y magnetita de los Darkin es la misma carta que tiene Pantheon vale vamos a ponérsela a esta carta ahí está antes de atacar este Bakai pues igual no lo ocupo vale depende de lo que vaya pasando en la partida ok vamos a ocupar cascada pálida acá en Pantheon bueno pude haber usado una gema también pude haberlo hecho para guardarme un poco eso pero bueno y ocupamos un Bakai abandonado vamos a ver frío despiadado ok creo que está bien creo que está bien tener una ahí en mano por cualquier cosa y este pues atacaríamos vale atacaríamos con todo cuanto lleva esto ok dos cuatro de veintidós por plata puedo hablar por uno escucho ok vale aquí atacamos esto que hace ok más uno más uno nada más que aquí si no me conviene atacar con el Bakai abandonado así que nada más así solamente con esto creo que es buen ataque ok uff que no lleguemos que no lleguemos a los ocho de defensa de Soraka pero bueno y pasamos 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 ok esto va a siete de veintidós así que hay que tener un poquito de cuidado con eso ahí está el frío despiadado que me puede ayudar este turno crustáceo vale yo creo que aquí cultista el verdadero poder eclipsa tanto el día como la noche ahí está ahora ocupamos las gemas vamos a ocuparla en pantheon la podríamos ocupar también el cultista lunar por ejemplo vamos a ocuparla una en pantheon y vamos a ocupar una también aquí en cultista lunar vamos a guardarnos cinco manás vale por si necesito activar esta o esta protección también basta vale antes de atacar obviamente vamos a subir de nivel a este pantheon vale lo subimos de una vez ahí está la animación de pantheon siempre me ha gustado cuando sube de nivel vale yo creo que nada más ¿no? o sea ya atacamos de una vez incluso con esta carta también podría atacar así vamos a hacer esto gente ahí está se cheta se cheta gracias al arma vale a la magnetita de los darkin que de hecho igual podríamos ocupar esa arma ya como como Horacio con la otra forma la otra forma que tiene ok aquí aquí por ejemplo vale aún así le sigo ganando no vale perfecto perfecto yo no sé por qué hizo eso el oponente pero bueno pues pudimos ganar esta segunda partida del video y bueno gente pues qué tal les pareció este mazo me gustaría que me dejaran aquí abajo en los comentarios si les gustó y pues es un mazo que la verdad a mí sí me gustó mucho el hecho de ir pudiendo agregar vida y ataque a tus aliados el hecho de poder ir aumentando los de poder creo que está muy creo que es algo muy satisfactorio de este mazo y que aparte ambos campeones se beneficien de eso creo que está excelentemente bien así que es un mazo que yo se los recomendaría incluso a lo mejor si están limitados de recursos yo creo que también es un mazo que les recomendaría probar porque sí me gustó sí me gustó bastante así que lo único malo de este mazo como vieron es los primeros turnos si no tienes una buena mano inicial es un mazo con el que puedes empezar muy malas partidas y ya lo vemos en la segunda partida pero aún así es un mazo que yo se los recomiendo ocupar en este meta gente de Legends of Neterra así que pues nada hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que les haya gustado que les haya entretenido si fue así ya sabes regálame tu like tu buena suscripción también para seguir creciendo y compártelo para seguir también creciendo aquí como comunidad ya sabes que cualquier cosa pues te voy a estar leyendo aquí en los comentarios gente y ahora sí sin más pues te veo hasta el próximo video hasta luego chau